Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y esta semana ha habido mucho ruido alrededor de Binance sobre el crecimiento positivo que ha estado teniendo estos días, así que en este video quiero compartirte tres estrategias positivas que estoy viendo para que podamos hacer dinero a partir de este crecimiento que está teniendo esta plataforma. Si te gusta este video, recuerda regalarnos un like, tratar de compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. ¡Comencemos! Yo sé que ha habido mucho ruido alrededor de Binance sobre ese gran crecimiento que ha tenido, es decir, si vemos en estos momentos en términos de dólares, estamos prácticamente hablando de 24 dólares por un Binance, lo cual pues muestra ese gran crecimiento que ha tenido desde finales del año pasado. Incluso ustedes saben aquí que en anteriores videos, pues ha sido una de esas monedas que hemos venido analizando, que yo les he recomendado en varias ocasiones, ya que pues precisamente le estuve viendo toda esa gran proyección y efectivamente pues la ha tenido. Si vemos también en términos de Bitcoin, pues el crecimiento ha sido superlativo, lo cual pues muestra esa gran proyección que está teniendo. Pero ¿a qué se debe todo esto? Es decir, si por ejemplo vemos este, de hecho un tuit muy interesante que estuve compartiendo en el día de hoy, pues claramente se muestra en este GIF el gran crecimiento que ha tenido esta plataforma en solo dos años. Es decir, aquí puedes ver cómo ha tenido esa progresión en términos de volumen por transacciones, por plataformas y ves cómo desde la cola empieza a crecer Binance progresivamente, relegando pues a las demás plataformas y pues ya luego toma el liderato y eso lo realiza, como les digo, pues en menos de tres años, lo cual pues es realmente impresionante. Entonces esto claramente muestra la proyección que puede tener esta plataforma, el trabajo que está haciendo su gran equipo y esto también incluso lo podemos ver si lo consolidamos en unos números que me gustaría compartirles. Y es que para poner esto en perspectiva, estamos hablando que Binance ha tenido en solamente pues en el año fiscal un crecimiento de casi un 300% comparado con, por ejemplo, digamos el Bitcoin, el cual pues ha tenido un crecimiento de un 43% aproximadamente. Ahora, un dato muy interesante es que Binance está en estos momentos de primero, ya que lo puse de filtro sobre, digamos, el nivel más alto que ha tenido históricamente. ¿Esto qué quiere decir? Que está básicamente a un 3% de nuevamente llegar a su nivel más alto histórico que es pues precisamente en más o menos en el nivel de los 20, sí, más o menos como los 26 dólares que fue precisamente ese crecimiento que tuvo Binance más o menos a principios del 2018. Es decir, en enero del 2018. Entonces, esto realmente es un crecimiento enorme y yo diría pues es tal vez pues lo que muestra esa cualidad o esa proyección que puede tener, ya que solo para comparar, por ejemplo, Bitcoin está por debajo de un 74%, es decir, todavía le falta un 74% de crecimiento para poder llegar a su nivel récord histórico pues más alto. Y pues si vemos otras monedas, pues es claramente, pues Binance está haciendo su tarea, ya que como les digo, pues solamente tiene un 3%. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué entonces está teniendo estos números tan positivos Binance desde principios de este año? Y es que hay algo muy interesante y es como una combinación de cosas que están sucediendo. Por un lado, pues solamente el incremento en el tráfico, como les estaba mostrando en ese tweet, pero por el otro son varios proyectos en paralelo que está realizando la plataforma. Ya pareciera que Binance está como tratando de dejar de ser solamente una plataforma para hacer trades, tal cual como lo conocemos, por ejemplo, Bittrex o Qcoin o Coinbase Pro, sino quieren empezar a mudarse y ahora pues a partir de algo que ellos han denominado como Binance Chain. ¿Qué significa esto de Binance Chain? Es básicamente como un mainnet propio, es decir, como lo tiene por ejemplo EOS, como por ejemplo el ecosistema de Ethereum, como lo tiene Tron, que cada uno de ellos tiene su propia red. Y a partir de ahí lo que buscan es captar nuevos proyectos que se instalen en su propia red para que ellos puedan operar. Entonces, lo que está sucediendo es que a partir de ayer se está haciendo la transición a lo que era la red de Binance que ellos estaban pues inicialmente basados en el ecosistema de Ethereum, es decir, la moneda de Binance era de digamos tipo ERC-20, del ecosistema de Ethereum y ahora pues ellos van a mudarse a lo que se llama como un swap, una migración a su propia red, que sería pues en este caso la de BNB-20. Por acá está, bueno, por acá está la denominación, pero la idea con esto lo que buscan es pues como la mayoría de estas redes que buscan tener o digamos los proyectos que buscan tener su propia red es pues bajar sus niveles de costos, que haya mayores niveles de rendimiento en digamos en las transacciones, que no sea tan lento, o sea lo que digamos estos atributos que quieren ellos mejorar cuando proponen pues a la comunidad o al mercado su propia red. Pero yo digo que lo clave dentro de todo este tema de la transición del propio Mainnet para Binance o su propia cadena es que ellos quieren lograr instalar ahora sí de manera mucho más efectiva ese gran proyecto que tienen sobre una red descentralizada de Binance, es decir, lo que buscan es básicamente para poner las perspectivas como un proyecto como 0x protocol en donde es como una plataforma de intercambio descentralizada donde proyectos se asentan ahí y pueden entonces tener esa cualidad de hacer intercambios, hacer transacciones entre diferentes direcciones. Entonces ya no se va a necesitar solamente que sean por ejemplo proyectos tipos Ethereum o tipo o basados en un ecosistema propio, sino la idea es que puedan interactuar diferentes proyectos y de esta manera pues buscar que sea descentralizado y esto yo creo que es una de las grandes apuestas que tiene para este año Binance y yo diría que es un gran reto porque pues es básicamente tratar de triunfar en algo que claramente pues históricamente hemos visto que no se ha podido lograr por esa falta de tráfico, o esa falta de liquidez y ese poco interés que se ha visto en esas plataformas descentralizadas. Ha habido como un gran, yo diría como una gran motivación, grandes propuestas, pero en realidad concretamente cuando ya se ha establecido no ha habido un gran tráfico, no ha habido un gran interés y los proyectos pues están en estos momentos en una fase como muy muerta o muy quieta. Binance pues obviamente con ese gran volumen que tiene con ese tráfico actual lo que busca es utilizar todos esos recursos para ver si entonces ellos pueden lograr lo que repito pues no han podido lograr otros proyectos. Entonces esto es lo que me parece clave dentro del tema de su propia red que pues podría entonces digamos traducirse en mayor nivel de adopción, mayor nivel de uso y por ende pues en el largo plazo un mayor nivel de valoración en el precio de su moneda. Tú como, digamos si tú en estos momentos tienes Binance, la criptomoneda Binance, ¿qué es lo que debes hacer con esta transición? Con este, digamos este movimiento que se está realizando a partir de ayer y que en realidad pues va a ser oficial esa transición a esa nueva red en abril 23, es decir el próximo martes. Pues yo sé que muchos por ahí podrían estar preocupados, tengo que mover mis monedas de Binance, ¿qué es lo que tengo que hacer para no perderlas? Porque pues se ha estado hablando que básicamente lo que van a hacer es pues una quema de esas monedas que en estos momentos están en el, digamos en el protocolo de RC20 y ahora pues volverlo a la moneda de Binance Chain en este caso, entonces pues que es básicamente basado en este código, este era el que estaba buscando, el BEP2 que es ese tipo de moneda que va a tener Binance a partir del 23 de abril. Si tú tienes monedas en estos momentos de Binance de acuerdo a esta información que ellos han estado compartiendo pues en realidad no necesitas hacer nada, parece que ellos lo que van a hacer es, digamos a partir del 23 es que ya luego los usuarios si por algún motivo desean mover a esas nuevas monedas de Binance a digamos direcciones, no sé si tú quieres mover esas monedas a otra plataforma entonces lo vas a tener que hacer a partir entonces ya de direcciones de Binance es lo único digamos diferente. Ahora si tú eres una de esas personas que tal vez quieres mantener esas monedas bajo el ecosistema de RC20, es decir, de Ethereum, pues lo que tienes que hacer es sacar esas monedas antes de abril 23 a una dirección de Ethereum, pues para poderlas mantener pero debes tener mucho cuidado porque de acuerdo a esta información parece que solamente van a estar, digamos, oficialmente disponibles bajo ese tipo de protocolo de RC20 durante los próximos, dentro de los próximos 90 días contados a partir de abril 23 entonces debes tener cuidado con eso en resumen, de acuerdo a esta información, yo no sé si tal vez ustedes tienen información adicional que me encantaría que la pudieran compartir con toda nuestra comunidad es si tienes monedas de Binance en estos momentos en la plataforma de Binance, pues en realidad no tienes que hacer mucho simplemente esperar hasta abril 23 que ya ellos hagan ese cambio automático y si por algún motivo deseas mover esas criptomonedas de Binance a otros lugares pues ahí sí tendrías entonces que tener mucho cuidado para ponerlo bajo una dirección, pues repito, entonces de destino de Binance o de su red en este caso, de su red propia para darles como una dimensión de lo que va a suceder entonces este 23 de abril es que básicamente Binance va a estar moviendo alrededor de un 2% de la valoración total del mercado cripto en estos momentos pues a su propia red entonces estamos hablando de un gran tamaño que se estará moviendo este fin de semana de hecho para ponerlo en una proyección o en perspectiva sería como ese segundo gran swap a su propia red luego de lo que sucedió con EOS el año pasado cuando también hubo esa migración entonces pues es muy importante esta noticia ahora, ¿qué pasará? ¿qué pasará? digamos con todo esto porque esto es importante en términos de inversión como les venía comentando hay tres formas o tres estrategias que yo estoy viendo en estos momentos que podemos utilizar o que podemos aprovechar dentro de esta coyuntura para tratar de obtener algún tipo de rendimientos con Binance la primera es pues que precisamente con este interés esta prensa que está teniendo por este fin de semana Binance pues hay en realidad una gran proyección que al menos pueda todavía continuar creciendo yo diría que al menos hasta el 22 de abril y lo digo por digamos comportamientos históricos de otras transiciones o de otras migraciones a su propia red donde hemos visto que un día antes pues ya luego de obtener esos rendimientos pues normalmente los inversionistas tratan de vender para poder como asegurar un poco esos rendimientos y ahí es cuando la valoración entonces cae normalmente o tenemos esas correcciones entonces mi consejo es obviamente si estás interesado y lo ves como un buen nivel de entrada es tratar de ingresar entonces pero antes del 23 pues tratar de captar de sacar un poco de esas ganancias porque normalmente pues hay un nivel de corrección eso si lo ves obviamente en el corto plazo si lo ves en el largo plazo pues claramente Binance todavía va a tener una gran proyección con los proyectos que ahorita les voy a comentar entonces eso en el lado digamos de sencillamente entrar, comprar la moneda y luego venderla para aprovechar pues este FOMO o este digamos interés que se está realizando por esta transición a su propio Mainnet ahora si lo vemos o digamos la segunda estrategia es que yo no sé si ustedes han estado viendo no solamente con Binance pero ahorita hay como un gran boom de lo que antes era denominado como los ICOs como estos proyectos o este tipo de instrumentos que utilizaban pequeños emprendimientos para poder captar dinero y de esta manera pues capitalizar y comenzar a desarrollar sus propias ideas de negocio ahora como los ICO pues han perdido una gran fama porque muchos pues fueron fraudes o en realidad tuvieron un fracaso rotundo porque luego de captar millones de dólares pues finalmente no pudieron desarrollar sus propios proyectos, sus propias plataformas ahora esto se ha estado como moviendo y ha surgido algo que ha sido denominado como el Initial Exchange Offering entonces estamos hablando ahora no como de las digamos las ofertas de coins iniciales sino ahora estamos hablando entonces de unas ofertas de intercambios iniciales ¿qué significa esto? resulta que ahora las plataformas de intercambio como Binance, como BitMEX, como Qcoin, Huobi están entonces aparte de apostándole al negocio de trading también están tratando de apostarle a ser ellos como esos inversionistas de proyectos que ellos ven interesantes entonces básicamente ellos les dan toda la asesoría lo ponen en su plataforma porque obviamente ya tienen un gran mercado un gran volumen y de esa manera pues lo aprovechan y lo ponen a despegar esto pues ha estado empezando a desarrollarse desde el año pasado tal vez con no muchas noticias pero ya últimamente pues ha estado viendo como esos resultados y pues en realidad han sido muy exitosos entonces por ejemplo para tratar de asentarlo en la plataforma de Binance que es lo que estamos haciendo con este video hay varios proyectos muy interesantes que han tenido un gran comportamiento es el caso de Seller que cuando ingresó es decir como vemos acá cuando ingresa entonces Seller más o menos para aquí cuando ya ingresa públicamente al mercado de Binance entonces tiene toda esta gran proyección inicial y pues este obviamente hace que se traduzca pues en un nivel de ganancias ¿cómo funciona esto? básicamente si tú digamos Binance tiene algo que se llama Launchpad entonces aquí ellos ponen esos proyectos que ellos están apostando en los que pues están como llamando inversionistas o a sus usuarios a apostarle a esos proyectos en una fase inicial es decir de preventa entonces tú por estarle apostando por estar comprando esas monedas en una fase antes de estar en una en un mercado público pues obviamente el precio es mucho más económico y pues ahí la apuesta es que una vez ya ingresen a la plataforma de Binance de forma pública para todas las personas pues normalmente eso genera un hype genera un interés y es ese crecimiento que tienen y ahí es a lo que le apuestan los inversionistas pues para obtener la ganancia lo hemos visto por ejemplo como les decía con Seller también con BitTorrent porque pues también está la fase o digamos esa sección que ellos tienen de Binance y lo hemos visto pues con estos proyectos entonces es muy interesante que si tú lo ves también como una inversión obviamente esto sí tiene su componente de riesgo así como lo tienen los ICOs aunque en este caso pues tal vez tendría como algo de yo diría como de un poco más de garantía porque estamos hablando pues ya de un mercado establecido que tiene Binance versus lo que sucedía con los ICOs que era prácticamente ver cómo se desarrollaba esa línea de negocio esa idea pues y esa plataforma y luego ver si podía captar algún tipo de tráfico en este caso pues ya Binance tiene un tráfico garantizado al menos un volumen determinado y eso bien o mal pues podría garantizarle a estos proyectos que apenas están iniciando algo como de gasolina para empezar a despegar como ves acá en estos momentos en pantalla pues hay un proyecto que se llama MATIC la verdad yo no sé de los fundamentales no he estado investigando cada uno de estos proyectos pero este es el que se viene dice que va a estar también disponible para el 24 de abril o sería cuando iniciaría ya el mercado público de Binance entonces pues si están interesados como les digo obviamente teniendo en cuenta las implicaciones de riesgo que tiene este tipo de inversiones pues eso podría entonces ser una buena oportunidad aquí es sencillamente estar pendiente de esta sección de Binance de Launchpad cuáles son de Launchpad perdón cuáles son esos nuevos proyectos que ellos van a empezar a listar y pues hacer esas compras en fase previa en lo que se llama como pre-sale pues para apostarle luego entonces a esos crecimientos una vez ya entren al mercado público de Binance entonces esa sería como tal la segunda estrategia y la tercera estrategia es algo muy interesante que precisamente está sucediendo esta semana entonces como les venía mencionando el 23 de abril vamos a tener la nueva red el mainnet de Binance y muchos proyectos que ya están establecidos en estos momentos por ejemplo en el ecosistema de Ethereum están como aprovechando ese hype ese interés que está generando Binance en estos momentos y lo que están haciendo es migrarse ahora de la red de Ethereum ahora a la red de Binance entonces esto está generando pues un gran interés ya que solo por dar una idea esta semana un proyecto que se llama por acá está el nombre acá Meet que es este Meet ellos estuvieron anunciando ayer que se van a pasar entonces de Ethereum a lo que se llama pues esta plataforma descentralizada que les venía explicando de Binance y pues miren todo este crecimiento que generó simplemente por ese anuncio por decir que se van a pasar ahora a la red de Binance lo mismo sucedió con el anuncio de este proyecto que se llama Red Pulse entonces ellos anunciaron ayer que también que se pasan del ecosistema de Ethereum a la red descentralizada de Binance y pues miren el crecimiento que tuvo ayer entonces vamos a ponerlo aquí en gráfica de 7 días para que veas pues todo ese gran impulso que tiene claramente tuvo entonces este desarrollo y ya luego pues perdió interés porque pues como les venía mencionando con esa estrategia pues normalmente el inversionista ya una vez crece pues trata de asegurar un poco esas ganancias y ahí es cuando pierde el interés pero entonces ¿cuál es la recomendación aquí? que estén muy pendientes por ejemplo de la de la cuenta de Twitter de Binance o de las noticias que ellos están constantemente enviándonos si tú eres usuario de Binance a tu correo electrónico o las noticias en general de la plataforma para que una vez entonces veas que ya hay ciertos proyectos que están anunciando oficialmente que se van a migrar pues apostarle a esos proyectos obviamente en el corto plazo para aprovechar ese hype y de esta manera pues materializarlo en ganancia entonces para resumir pues estas estrategias en este video número uno como les venía mencionando es aprovechar entonces ese interés que está teniendo por lo menos este fin de semana hasta el 23 de abril para pues apostarle un poco al crecimiento que va a tener Binance la criptomoneda durante este fin de semana y como les venía diciendo yo diría hasta el 22 de abril tratar de sacarlo en el corto plazo pues para obtener entonces ese nivel de ganancia la segunda estrategia es entonces estar muy pendientes de esta parte del negocio de Binance que se llama Launchpad donde ellos están normalmente anunciando los proyectos que ellos están apoyando para su propia plataforma que es este como una especie de ICO pero ahora que está siendo patrocinado por estas plataformas de intercambio y entonces comprar en fase previa en lo que se llama pre-sale para que una vez y aquí tú tienes pues la fecha determinada de cuando va a ser ese lanzamiento público entonces aprovechar los crecimientos que pueda tener esos proyectos pues para también obtener un nivel de ganancia y finalmente pues cuando veas que se hacen anuncios oficiales de proyectos que quieren migrar de otros ecosistemas ahora a la red propia de Binance pues también entonces aprovechar esos hypes y esos crecimientos por obviamente el ruido que genera y el interés y pues así también materializarlo en ganancias muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video sobre Binance porque pues yo sé que hay mucho interés esta semana por esos crecimientos que ha tenido durante todo este año y más aún lo que ha estado pasando últimamente tanto con esta plataforma como con esta criptomoneda espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan de Binance y de estas estrategias y si también pues están viendo que hay otras alternativas en donde podríamos hacer dinero pues con todo esto que está sucediendo con esta plataforma o si definitivamente lo ven como una apuesta muy arriesgada que tal vez pues ya está tocando techo y que lo más probable es que pueda tener una caída enorme que podría llevarlo a sus niveles iniciales quién sabe pero como siempre pues me gustaría saber todas sus opiniones aquí debajo de este video en la sección de comentarios o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y bemanía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau